Continuamos con más para contarles de que la Sociedad de Ingenieros está convocando a una concentración en la Plaza Principal, esto en rechazo al nuevo sistema del Código Penal. La convocatoria a esta concentración la hace el Vicepresidente de la Sociedad de Ingenieros, Carlos Alberto Dabdú, donde se espera no sólo la participación del sector, sino de toda la población cruceña. Y estamos convocando a una gran concentración que la hemos denominado los Cascos Blancos para el día de mañana, 29 de diciembre. La Sociedad de Ingenieros de Bolivia Departamental Santa Cruz aglutina alrededor de 9000 ingenieros, esperamos mañana nosotros estar reunidos acá alrededor de 500 ingenieros en una primera instancia y luego en futuras actividades y movilizaciones iremos incrementando la cantidad. El pedido es claro y en favor de todos los profesionales, quienes también se han visto perjudicados con esta ley. Es un artículo que criminaliza todo acto profesional. Imagínense, somos ingenieros industriales, civiles, forestales, de sistemas ambientales, entonces las afectaciones vienen dándose de manera diferente a cada uno de los rubros de la ingeniería a la cual nosotros representamos. Y exigimos que se instale una mesa de diálogo, apoyamos plenamente a los colegas del sector de salud, especialmente a los médicos, primero la derogación del artículo 205 y luego su modificación. No descartan unirse a las movilizaciones del sector salud para lograr la eliminación del artículo 205 del código penal.